Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más, aquí ¿Quién les comenta? ¿Quién más sino Maxmar628? Y hoy les traigo un plugin super super chulo, vamos a dejar de ver esta cara bella, nos vamos a pasar para aquí. Ustedes dirán Maxmar628 ¿Por qué se ve así? ¿Por qué Gordinflon parece una gallina y no un pollo? Bueno, como habrán leído en el título, ahí está la spoileada, ya todos sabrán, los que están viendo esto. Hoy les traigo un plugin que va a descargar paquetes de recursos, packs de texturas de forma automática para todos sus jugadores dentro de su servidor, dentro de su network. Que la verdad está una pasada, es completamente gratuito y funciona. He tardado un montón porque lo he estado testeando. Hoy perdonen la hora, no les he podido traer a primera hora como siempre todos los viernes el plugin porque he estado medio liado con un montón de cosas de mi vida personal. Como por ejemplo he estado estudiando, he tenido que rendir el día jueves, así que estoy fundido. Pero no les iba a pagar y aquí está el video tarde, pero el día viernes firme aquí parado. ¿Listo? Ahora sí vamos a continuar como siempre. Antes de continuar quiero decirle que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Songoda. Donde hay un montonazo de plugins muy pero que muy chulo y que hemos hecho review aquí en el canal. ¿Ok? Son plugins que funcionan para Speedgold, para Bukit y para todas las versiones de Minecraft hasta ahora. Las antiguas y versiones nuevas. ¿Ok? Ahora sí vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña transición como siempre. Nos vamos a dirigir a la página para que yo les explique más o menos cómo funciona todo. Les voy a mostrar acá en la descripción. También no solo les voy a dejar el plugin, también les voy a dejar un archivo muy importante de cómo convertir o cómo hacer enlaces directos. Ya que el resource necesita estar enlazado directamente. O sea, tiene que ser un enlace directo y es difícil crear links directos de descarga. Bueno, ahí les voy a enseñar. Igualmente en YouTube hay un montón de videos que ustedes pueden consultar para hacer sus propios enlaces directos. Ahora sí, vamos a continuar. Hacemos la pequeña transición y ya volvemos. Bien, ídolos. Como verán, este es el plugin. Se llama G-Pack. Guiño, guiño. G-Pack. Y bueno, tenemos que es un normal. Funciona desde la versión 1.9 hasta la 1.14. Es decir, funciona para la 1.10, la 1.11, la 1.12, la 1.13 y la 1.14. ¿Bien? Yo en mi caso lo estoy testeando en la versión 1.11.2. Lo primero que tienen que hacer es, bueno, acá tenemos un montón de cosas. Lo más importante son el comando. Este es para recargar el plugin. Una vez que cambien, supongamos que ustedes quieren cambiar el paquete de recursos, lo pueden hacer sin necesidad de reiniciar su servidor ni nada. Simplemente van a editar el enlace que vamos a tener dentro de la carpeta, de su carpeta plugins. Carpeta, van a buscar el plugin este que se llama G-Pack. Van a editar el config.iml con notepad++. Y aquí van a poner, yo he puesto ya el link directo que he creado anteriormente, entre estas dos boquitas, te van a poner su link directo. ¿Bien? Si lo han cambiado, por ejemplo, simplemente copian este comando y desde la consola, o con el permiso este que le pueden asignar a los administradores, van a poner el comando, van a pegarlo aquí, G-Pack-reloat. También se lo pueden poner in-game, ok? Desde aquí, G-Pack-reloat. Si tienen los permisos OP, lo van a poder ejecutar. Y de esa forma no van a tener que reiniciar el servidor cada vez que quieran cambiar el pack de recursos. Muy importante. Luego tenemos aquí los permisos. En el caso de que ustedes quieran agregarle a ciertos usuarios, la posibilidad de no descargar el pack de recursos, que simplemente puedan jugar con el pack de recursos normal. Ya que este plugin tiene la característica, también vamos a verlo desde aquí rápidamente. Que habilita la opción de kickear al jugador cuando no tiene el pack de recursos este, ok? O sea, el pack de recursos que ustedes le asignan. No lo va a dejar entrar si no lo tienen activado. Entonces a esta versión, a esto lo pueden poner en false. Si no quieren que los kickeen, o lo dejan en true para obligar a todos que utilicen el mismo pack de recursos, lo cual está muy, pero que muy chulo, ok? Luego acá tienen el tema de los permisos. En el caso que quieran o no permitirle el skip para aquellos jugadores que no quieran utilizarlo. Podrían darle a los vips, supongamos eso. Y también se lo puede traducir al plugin, ok? Desde aquí, perdón, esta carpeta no es. Desde aquí, aquí en LAN, tienen dos idiomas por defecto, pero aquí lo pueden editar y traducirlo al idioma que más les guste, bien? En mi caso, ustedes, por ejemplo, lo pueden traducir en español. Dicho esto, este es el machetito que les voy a dejar también ahí en la descripción, con el paso a paso. Este es como hacer un link directo desde Drive. Simplemente lo leen y lo hacen. Si no, buscan un video cualquiera en YouTube de cómo hacer esto, ok? De cómo hacer un link directo que no es nada difícil, pero asegúrense que el link sea directo. Si no es directo, no va a funcionar. Bien, ya hemos dicho esto. Entonces vamos a hacer una transición y lo vamos a testear al plugin. No sin antes. Yo voy a hacer una cosa. Voy a limpiar toda mi caché, por así decirlo. Observen, me voy aquí a opciones. Paquete de recursos. Como verán, lo tengo aquí activado. Se ha descargado de forma automática. Vamos a poner abrir carpeta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar Minecraft. Paquete de recursos. Como verán, no lo tengo acá, sino que es este. Server Resource Pack. Aquí se ha descargado. Yo lo voy a eliminar para que vean que no hay nada. Vamos a poner el comando que les mencioné anteriormente aquí. G Pack Reload. No va a decir que las configuraciones se han recargado. Entonces ahora sí vamos a abrir el Minecraft desde cero. Vamos a entrar. Como verán, estoy con la versión 1.11.2. Le voy a dar a Play. Ya le voy a mostrar que no tengo ningún paquete de recursos. No tengo nada activado de momento, ya que lo he borrado al paquete de recursos que viene por defecto. Ahí estamos entrando. Yo todo esto lo hago para que ustedes vean que está funcionando completamente y que si no les funciona, es seguramente porque el link, le repito y perdón que sea insistente con esto, es porque el link directo no es directo. Tiene que ser directo o directo. O sea, uno lo pega directamente aquí en el navegador y tiene que descargarse. No tiene que haber intercepción. No se tiene que abrir otra página extra. Nada. Directamente tiene que descargarse directamente. No tiene que pedir a aceptar nada. Se descarga directo. Esa es la pauta fundamental para que funcione el plugin. Bueno, acá tenemos esto así. A ver, vamos a hacer así para estar más ordenados. Y no vamos, si por ejemplo vamos a opciones, paquete de recursos. Como verán, tengo el por defecto. No tengo ninguno activado. Y vamos a entrar adentro de lo que sería el servidor. Ok. Ahí vamos entrando. Como verán, tengo el Minecraft por defecto. Ahí me dice que está descargando. Como verán, va a haber un porcentaje que se va a ir cargando dependiendo de la velocidad del internet de cada uno de ustedes. Como verán, se ve de fondo normalmente como se vería. Y atención, o sea, por defecto. Y ahora se está cargando del todo el pack de recursos. Así como yo cargo este pack de recursos súper chulo, ustedes pueden poner su propio pack de recursos. Aquí vamos a hacer una pequeña cosa. Aquí FBRELOAD. Esto es algo mío nomás para mostrar aquí la publicidad. Y como verán, el pack de recursos funciona perfecto. A ver, vamos a darnos operador. Maxmar 628. Acá voy a hacer una pequeña transición. Y vamos a ver todo lo que tiene el pack de recursos este. Que está muy chulo. Y luego le mostraré a la página donde pueden conseguir otros packs de recursos como este. Ok. Hacemos la última transición y ya volvemos. Bien ídolo, ya estamos de vuelta. Más rápido que un bombero con 7 incendios. Y vamos a ver, por ejemplo. Me voy a poner GM1. Y vamos a ver cómo van cambiando las cosas. Observen la armadura de chula que está. Esto sin duda le va a dar ese toque especial a su servidor que ustedes andan buscando. Observen, este es mucho más realista que el pack de recursos normal de Minecraft. Entonces si yo me pongo la armadura de hierro esta. Y por ejemplo me pongo la espada. Observen. Uuuh, qué chulo que está. Y bueno, también observen el arco. Es todo como más realista. Los mobs. También los... ¿Cómo es que se llama esto? No sé hablar ya. Observen todos los mobs. Acá tenemos una oveja diferente. La lana. Todo va a cambiar. Es como más rústico. Este me gusta mucho más por la temática de Halloween de ahora. Como verán allá tenemos los árboles. Todo cambia. Absolutamente todo. Ok. La verdad está una pasada. Muy pero que muy chulo. Ahora sí vamos a hacer una cosa aquí. Lo vamos a hacer así nomás. Para que ya no se haga demasiado extenso el video. No hagamos más transiciones. Esta por ejemplo es la página donde yo los consigo. Resourcespack.net Y aquí en este caso el pack que estoy utilizando se llama Excalibur. Y lo he descargado para la versión. Acá dice 1.2 y 1.11. Y yo estoy utilizando el 1.11.2 como lo dije al principio. Entonces tengo que descargar esta. Una vez tengan descargado ese archivo. Ustedes lo van a subir a su Google Drive. Como verán lo tengo aquí. Ustedes lo van a poner aquí en su Google Drive. Este es el archivo que yo les he dejado a ustedes de guía. Y este es el pack Excalibur. Pueden por ejemplo. Yo lo tengo acá. Una vez cargado al Resolve Pack. El que sea que tengan. Van a seguir los pasos que tienen dentro del blog de notas. Que es este. Atentos ahí a las cosas como están. Y ya lo van a poder hacer al link directo. No se olviden de compartirlo en público. Que cuando ustedes pongan compartir. Les aparezca este. El vínculo así en verde. Que se puede compartir en público. Bien. Y una vez que lo tengan a ese enlace. Ahora si van a seguir el paso a paso de aquí. Y lo van a transformar en el link directo. Ese link directo. Ya saben. Va pegado. Dentro del config. Aquí en la parte de links. Quien quiere entre las dos boquitas. Y ya estaría funcionando. Le dan aquí en la consola. Barra. Eje. Pack reload. Y listo. Así de sencillo. Y ya va a estar funcionando. Y van a poder poner su propio pack del recurso. Lo cual está muy pero que muy chulo. Y va a dar ese toque especial. Yo sé que esto no lo tiene casi ningún servidor. Porque es muy complicado de hacer. Y de lograr entender. Este plugin funciona. Así que les traigo. Me hacía mucha ilusión traerles esto. Así que espero que les haya gustado. Ahora si. Ahora despedirnos bien y correctamente. Vamos a desactivar esto. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben todos los días. Lunes y viernes subimos todo este tipo de videos. Pónganme aquí en los comentarios. Si tienen alguna duda. Si han tenido algún problema. Con gusto les voy a responder. Leo todos sus comentarios. También pónganme dudas sobre otros plugins. Que tengan sugerencias. Estamos ahí de llegar a los 14.000 suscriptores. Aquí abajo tienen el botón para suscribirse. Y activar la campanita. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y ahora si nos vamos a despedir. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.